A la edad de 93 años de edad, a causa de complicaciones de una infección urinaria, falleció este jueves Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano. Silvia Pinal, una de las figuras más importantes del cine y la televisión mexicana, debutó en el cine en 1949 con la película Las Bugambilias. Alcanzó la consagración artística en la década de los 60's gracias a su colaboración con el director Luis Buñuel en películas como Viridiana, El ángel exterminador y Simón del desierto. Además de su carrera actoral, Silvia Pinal fue pionera del teatro de comedia musical y de la televisión mexicana y también incursiona en la política. Fue presentadora y productora de la serie de televisión Mujer, casos de la vida real desde 1986 hasta el 2007. Tras ingresar al hospital en días recientes, su situación empeoró ya que contrajo una nueva bacteria que requería de antibióticos de amplio espectro. A Silvia Pinal le sobreviven sus hijos Silvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán. Descanse en paz, Silvia Pinal. Para los estelares, Wendy Aguillón.